Y socias, bienvenidos al club de la mañana y arrancamos con la agrupación más famosa de todos los tiempos, las pangordas, perdón, perdón, no, las pandoras criollas, música Debo hacerlo todo con amor, hoy esta noche yo saldré a algún bar si no me escapo de ella va a acabar con esta fuerza de voluntad y me va a dejar toda el alma enferma, ay es que debo hacerlo todo con amor quizás esta noche sea mi noche ideal, quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es debido a muerte, necesito un buen amor urgentemente ay quítenme esta soledad Querida, por lo que quieras tú más ver, más compasión de mi tú ten Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien Querida Renace del corazón, decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón, que el corazón me domina Ya se me ha enamorado, quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted Quiero beber de su labio, el agua de amor divina Tomarlo de beso en beso, me estoy muriendo de sed Quiero sentir de sus beso, sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Que este amor que usted siente, me nace del corazón Que este amor que usted siente, me nace del corazón, que no tiene nada Que no tiene nada Me nace del corazón, que no tiene nada Un aplauso como se nos merece, por favor. Y él lo cantó y libró con las canciones de Pandora. Mira todo y me están felices que lo han escuchado Pandora. Y sobre todo la gran producción que nosotras planteamos para tener esta gran presentación el día de hoy. Con amor para ustedes. Que me llegué a un todito. No, 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 no. Ya no podía agachar, se agachan. Perfecto. Ahora estamos recordando estos éxitos. Yo sé que muchas de nuestras socias tienen que haber vibrado en este momento. No con nuestra caracterización, sino con las canciones. Obviamente, pero pues quisimos recordar esa época tan linda. ¿Cuántas canciones? ¿Quiénes eran las hermanas aquí? Yo no soy la hermana. Yo no soy la hermana. Yo soy Pablo, María Teresa y María Isabel. Ay, está bien, está bien. Yo soy María Fernanda del Valle. ¿Por qué María Isabel, que era la más gordita, le puso a la bomba? No sé, se me ocurrió nada. Nada personal. Nada personal. Perfecto. Nada particular. Entonces, hoy vamos a buscar, ya no a las Pandoras, vamos a buscar a un sucio o una sucio. ¡Pandora!